Las luces, muy buenas chavales, caramelo y estamos... Uy, coño, no tenía bien pensado esto Estamos en Rainbow Siege, amigos Vamos a ver, se va para arriba, tú Vamos al lío Vale, amigos, estamos, como veis, en una pita de charlete Mirad, ¿o qué? Pues aquí había algo... no parece haber nada Vas a romper, a ver, a ver, a ver Hay una huella, parece, ¿no, gente? No, no hay huellas, tío, mamma mía No hay huellas, no hay huellas, amigo Si te metes, me meto Vamos, un segundo, un segundo, un segundo No creo que hay tres oro Está disparando desde arriba, cosa mía Te lo meto a zapumbazo, hay que tener que ver que no venga para atrás Amigo, IQ Para el mundo Paso para aquí, para la derecha Espero que no lo soy capaz Ha saltado ya, creo, ¿eh? ¿No ha saltado? Sí, o sea, ha saltado la mierda seca, vale ¡Eh! Me paso por la trasera Ok, no pasa nada, no pasa nada Droneando, amigo, droneando ¿Atención? ¿Dónde está este? I don't know who this is. No info. Ahí está, eh. No debe ni idea, tío. No le he dado, tío. Qué pena. Mira que le he dado y le he fallado, tío. El imbécil, la madre que me parió. Él te lo ha hecho muy bien a IQL. Él te lo ha hecho muy bien, tío. Si le hubiera dado, pero como soy un mendrugo... Le doy y vamos a poner... Se ha ido a poner a topo porque el tío va literalmente a... A detonarlo. Qué pena, tío. Qué pena, tío. Qué pena. Qué pena. Mira que lo he visto desde tomar por saco. Pero bueno, no se ha podido, amigos. No se ha podido. Nosotros ahora. Equipamiento... Vamos a ponerle... Sí, la escopeta, 100%. Una escopetilla. Lástima, no le he detectado. Pero sí, eh... El tío estaba aquí porque estaba campando el... El Sedax. Sin más, no hay otra explicación, vale. Es normal, es normal. En el momento que he visto digo, tío. No hay absolutamente nadie aquí. Efectivamente. Estaban por ahí fuera. Igualmente estaba a dos de vida. Con quien me hubiera rozado, pues estaba muerto. Vale, ¿Dónde están estos compañeros? Eh, hola. No se testa. Gracias. Vale. Ay, me cago un día. Es que hay una... Gente, me quería hacerlo. Hay una... Hay un desafío que es detectar la bomba y que no te... Eso. Y que... Bueno, detecta la primera bomba y tal. Y que no... Y salva el drone o lo que así se llama. Y tengo que hacerla. Me falta solo ese para que me den un personaje, me parece. Creo. Vale. Venga, va. Vamos al lío. No pasa nada. Venga, venga. Venga, Iku. Antes... A ver si va a ser capaz, tío. Creo que si este dinosaurio hubiera puesto delante me lo hubiera cargado, tío. Pero como se ha puesto a este tío aquí, pues le he atravesado un poquito y lo viene siendo el lomito. Y muere ahora. Es un poco... Caramba. He hecho mierda, tío. Es un mierdas. La verdad. Tengo que esconderme. Vale, dale, 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 dale. Tal vez está aquí el tío atrás, tío. Si Iku dispara, dispara, Iku dispara. Ha saltado, eh. Voy aquí, pues. No va a saltar una otra vez. Ah, y tengo que ir a por el sedax ahora. Vamos a ir a por el sedax antes de que la lice este pavo. Si va a estar cambiándome ahí arriba. No, vale. Sabré que tengo el sedax. Sabré que tiene aquí el sedax. Iba a cambiarlo. Es que como lo sabía, eh, tío. Cómo se ve que este pavo... He cagado, peregrado. Ahí está. Vamos. Vámonos. No quiero dejar de mirar. Vale. Vale. Está ahí arriba. Vale, ve contigo, Iku. Ah, estar aquí. Vale, vamos a romper igualmente arriba. Rompemos arriba. Tenemos esta escopetilla. Vale. Vamos, vale. Joder, justito. Vale. Vale. Planting. Planting porque diría que estaba con él. Vale, estaba con él. Cargamos. No hay presa ninguna, amigo. Quito esto para que no me la lie. A ver, él debería pensar que estoy al fondo. No aquí. Ni por eso un momento. Uy, me ha dado la cantidad de estar tú. Pues lo ha hecho bastante bien, eh. Estaba pingueado 100%. Vale, bien, bien, bien. Han sido ahora tres. Bastante bien. Me ha gustado esta rondita, eh. Además, me gusta como vemos que está jugando el Iku y yo ahí, uy. Impresionante el dúo, eh. Voy a coger un Capcom para variar. ¿El por qué? Pues la verdad es que no lo sé. Me parece un personaje literalmente ultra bueno. Tanto, gente. A nivel de habilidad me parece una locura, ¿vale? Podrás poner cinco trampas, quites muchísimas. Mira ahí, mira que os digo siempre. Me parece bastante roto de que cada una de ellas quite 60 de vida. Que sí que es cierto que es complicado. Es algo más raro que habiendo tantísimas puertas o ventanas. Que pongas cinco y que sean efectivas. Es más que normal. Pero claro, que tengas cinco, quite 60. Luego la habilidad... O sea, perdón. La utilidad que tiene. Que en este caso son las ganas de impacto. Más el armamento, que es una locura. En fin. Es que... Es buena mierda, amigos. Es buena mierda. Pero eso casi siempre me lo piden defensa. Vamos a ponerla abajo, ¿vale? Vale, vamos a poner desde aquí. En este caso solamente uno, ¿vale? Esta para acá. Aunque puede que la rompa de primeras al disparar hacia esta posición. Vale, vamos a poner una en cocina, aunque no sé hacia dónde realmente. Lo más abajo posible. Vale. Intente estar un poquito más camuflada. Esta por aquí. Y la última río. Esta ya no se puede, ¿vale? Ponemos esta aquí. No, esta ya no hace falta. Vale, dos. Vámonos. Y esta... Aquí, por ejemplo. Tengo dos. Vamos a poner una última. En caso de que vaya a rotar. Aunque... Se me haría lo que rotase para ahí. Se me va el arma, tú. Ah, porque tengo puesto la puñera en ángulo. Pequeño ampliado. Para allá. Tienes la nariz, tío. No voy a ver nadie ahora. Me voy yo para allá. Me tiene cruz aquí. Ah, me ha quedado por aquí. Tiene la nariz, gente. ¿Puedo usar algo? Sí Ah, era esto Listo ¿Listo que tengo? Vale ¿Hay alguien aquí? Oh, si no, estoy moviéndose Vale, deberíamos No Esto es bastante de guarro, lo que me digo Vale, perfecto ¿Vale conmigo? Tengo aquí arriba, tú, míralo Vale, en principio Aquello abierto, vamos a aguantar por aquí Sigue arriba la rata No sé dónde es eso Oh, inside One piano incoming Piano, piano Ah, tiene sedax Supongo que sí, ¿verdad? Vamos a esperar que sí Vale, pues sí, amigos, sí ¿Por qué está picando desde aquí? ¿Está fecao o está trolleando? No creo, ¿no? Si tendrá el sedax, me imagino Pues no me he dado cuenta, tío Tampoco han dicho nada por el chat, ¿no? No, no han dicho absolutamente nada Vale, viene el sedax Vale Vale, viene el tío este Vale, perfecto Venga, me dispara el otro para abajo Bien, amigo Bien, bien, bien Te digo, no sabía que estaba Tenemos el sedax Bueno, creo que se ha marcado Pero lo he obviado Como diciendo Va, estará en una zona indefendible Como muchas veces Pero no sé que estaba el alevi Vale, venga, va Me está gustando esta partida, ¿eh? Me parece en Chile Mira que la estoy grabando un poco antes de comédico Venga, va Porque también, gente Llevo un ratazo De que no me busca Directamente Estaba jugando Grabando ahí para el canal y tal Que últimamente estoy grabando bastante Bueno, últimamente Llevo dos días de grabar Bastante y tal Y de repente Me ha empezado directamente a tardar Cinco, seis, siete minutos Y por eso lo he dicho Me he metido una partida rápida Igualmente me ha tardado Cuatro minutos En buscar una partida rápida, tío No sé muy bien por qué La verdad Te lo digo, ¿eh? O sea, estamos jugando y tal Cinco minutos Seis minutos Siete minutos Para encontrar una partida Digo, tío Y me estaba aburriendo, tío Ay, perdón No tengo que estar luces Y lo que he hecho Ahora digo Me he metido una rápida A ver si tarda Cuatro o cinco minutos Tengo, madre mía, tú ¿Cómo está el percal, amigo? ¿Cómo está el percal? Vale Vamos a poner esto Por la zona de trofeo Cocina, etc Ojito que no tengo que ver aquí ahora Vamos a esperar a que venga Vamos, vamos Tiene que venir gente Por aquí 100%, yo creo, ¿no? No, vale ¿Por qué van a venir? Ok, no creo que vengan desde aquí Yo diría desde aquí Desde arriba Lo dudo enormemente Vale, tenemos Esta Y esta Esta está bastante escondidilla Vale Desde abajo Garaje, garaje, garaje Garaje pueden venir, cierto Ahí no puedo poner Aquí sí Pongo una aquí azul Y la otra para traseras A ver ¿Cuántos caen en mis artes Mágicas? Ahí viene A ver si se lo come Ah, bueno Si se me queda a mí con pi Pues me tendría que quedar yo Vale Qué susto el cadáver Una de aquí, ¿verdad? Vale Vamos para allá Están arriba del todo Miramos Príncipe Mero Aguantadme Aquí tenemos buena posse Mirar planta De esto Pasante Ah, no ¿Qué difícil? Hay que ver yo Que ha sido noviembre Cómo no, eh Mi dúo Mi dúo Sin conocernos de nada Qué máquina tú Cómo nos hemos entendido de primeras Qué grandes Tú, qué grandes Tremenda partida, eh El mejor dúo Sin saberlo Sin conocerlo de nada Amigo ¿Dónde ahí? ¿Dónde? ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo